Música Preocupados están algunos habitantes de los municipios del sur del Valle de Aburrá, pues el agua que sale por las canillas de sus viviendas presenta una coloración amarilla, sin embargo EPM asegura que no hay riesgo alguno para consumirla. Así se observa el agua que sale por las llaves de las viviendas de varios municipios del sur del área metropolitana. Música Si bien EPM dice que el agua no está contaminada, los habitantes aseguran que no sabe igual y que por obvias razones no se atreven a tomarla ni mucho menos cocinar con ella. Cuando uno abre la llave para lavarse las manos, lavar un plato, incluso para cocinar, el agua se llega amarilla, un color como medio café y pues tiene un sabor, si uno la prueba, como óxido. El encargado de saneamiento de EPM explica que el problema radica en las altas temperaturas que se están presentando en el país. El agua es completamente potable, puede ser utilizada para consumo directo, no requiere ser hervida porque si la hervimos estamos minimizando la posibilidad de desinfección al permitir que el cloro se evapore y estamos cumpliendo, a pesar de que tenga un color amarillento, estamos cumpliendo toda la normatividad de la Organización Mundial de la Salud. Por el momento EPM advierte que el agua continuará saliendo del color por varios días, aunque insiste en que no hay riesgo alguno para la comunidad.